Sí, adelante, Jaycee, adelante. Monreal y Jurado, y del otro lado, ¿no? Jorge Bava, que también estaba próximo a realizar una modificación, y cuando cae la anotación, pues bueno, es que regresa, ¿te dejo? Para Bela, aquí Garmica con el disparo, gol de los rayos. ¡Gol! 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 ¡Vaya, Garmica! ¡Con Telcel tienes el fútbol en tus manos! Y si había sido al minuto después de la falla el gol de León, pues al minuto después del primer, la primera anotación en este partido, llega ahora el Necaxa con esta buena jugada donde le dejan pasar el balón precisamente a Garmica. Este es un gol por la nutrición. Gol que beneficia a 50 niños de 0 a 5 años con paquetes de nutrición y desarrollo gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y 2DN. Señores, uno a uno. Dos detalles, Rousseau. La gran jugada de Paradella que lleva la pelota desde media cancha y luego cómo deja pasar el balón Cambindo para que el otro la firme. Esa es una gran jugada del argentino. Ahí no sé si Cambindo la quiere dejar pasar o es un mal control. Puede ser. Pero bueno. Pero deja pasar. La cosa es que la pelota pasa y termina cerrando muy bien Garmica, mandándola a guardar de pierna izquierda, pero qué gran acción de Paradella. Tenía espacio, avanza con la pelota, conduce, encara la línea defensiva y después cuando se empiezan a abrir las líneas de pase, mete ese pase. La Liga MX se vive en VIX. Disfruta de la emoción que generan los partidos del fútbol mexicano a través de nuestra plataforma. Recuerda, descarga el app de VIX y no pierdas detalle de la Liga MX.